Muy bienvenidas, bienvenidos de nuevo a nuestra segunda sesión de este pequeño grupo de lectura alrededor del libro Descubrirte en lo pequeño. Pues muchísimas gracias por seguir adelante, por su interés. Pues ya la sesión pasada vimos un poco cómo nace el libro, qué es lo que hay de fondo, cuál es su contexto, el hecho de que no nació como libro, sino como textos independientes y que finalmente se conjugó bajo este hilo conductor que es descubrir a Dios en lo cotidiano, en lo pequeño. Y la intención detrás son una serie de textos espirituales que, como dice el subtítulo, que repito, no es mío, es de la editorial, pero me pareció muy atinado. Textos espirituales para acompañar nuestra realidad, para nutrir nuestra realidad. Y bueno, pues habíamos acordado, digamos que íbamos a tener unas cinco sesiones, la pasada fue introductoria y vamos a dedicar las siguientes cuatro a cada una de las del libro. El día de hoy pues vamos a platicar de la primera parte, que es la parte de las historias. Aunque también pues seguramente ustedes ahí tuvieron que leer la introducción, el prólogo, ¿no? Este, que no lo haya leído ya antes y ya como tal las historias, ¿no? Entonces me gustaría antes de, digamos, de hablar o de pasarles el micrófono para que esta es la parte importante que ustedes pues cuenten, ¿no? Como qué les movió y un poco esta invitación que yo les hacía de incluso pensar en sus propias historias, o sea, si ustedes escribieran este libro, ¿qué historias elegirían? Pues también yo, pues, platicarles un poco que hay detrás de cada una de ellas, ¿no? El prólogo, pues el prólogo es del querido Luis García Orso, o sea, si hay algún comentario al respecto, pero bueno, ese no lo escribí yo, entonces lo salto. En la introducción, pues de la misma manera, simplemente lanzo, pues un poquito las intenciones, cómo está dividido, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya yéndonos directamente a la parte de las historias, pues ahí, como en cada una de las partes, yo propongo una pequeña introducción, y entonces ahí hablo, ¿no? Estoy, leo, digo, todo empieza del mismo modo en que termina. Venimos al mundo sin nada, en la sencillez absoluta de una vida que nos fue regalada. Y al irnos, nos iremos de nuevo sin nada, en la absoluta sencillez de una vida que nos fue prestada. Y así, pues cuento un poquito la importancia de estas historias, ¿no? Que intentan, pues justamente, ir a la experiencia, transmitir una sensación, ¿no? Quieren ir más al ámbito de la sensibilidad. Y así como, enumerando un poquito las distintas historias, comienzo con una que se llama Maté Terabá, que en Raramuri significa gracias. Y pues ahí cuento, ¿no? Esta experiencia que tengo, pues visitando a un curandero, ¿no? De la sierra Tarahumara. Y bueno, tengo esta experiencia fuerte con él, y es una historia verdadera, pues, o sea, así lo viví. Y este es quizás de los textos que estoy aquí compartiéndoles, es el más antiguo, ¿no? Este fue escrito, pues, ya hace 12 años, ¿no? Cuando yo todavía estaba en la preparatoria, y pues un poco viví esa experiencia, y ahora la ganar, ¿no? De ahí la segunda es esta, soy la oveja que se perdió, aleluya. Como, de cierta manera, también como esta noción crítica en contra de que, no, es que te vas a perder, ¿no? Como en esta búsqueda, y estas cosas que a veces escuchamos, ¿no? Hacia el camino seguro, hacia un camino, y pues en ese momento yo estaba en la universidad, y era como, pues, esta invitación interna a no tenerle miedo, a perderme, ¿no? Obviamente, pues, claro que existen los riesgos, pero yo me refería más bien como a ese ámbito de buscar donde a veces las personas te dicen que no busques, etcétera, ¿no? Después está la historia de otro universo, en donde, pues, ahí comparto un poco un viaje a Chiapas, que realmente, pues, me sacudió bastante. Otro se llama Te veo, te toco, te huelo, te sueño, te siento, y ese es un ejercicio más que de historia, pues, de una escritura creativa, ¿no? En algún momento dije, ya estoy harto como de escribir, eso también fue, creo que fue en el mismo viaje, sí, fue en el mismo viaje a Chiapas, como una escritura libre de soltar, de dejar que surgiera sin que, ya saben ustedes, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusiones, ¿no? Argumento, si logístico, ¿no? A, B, por lo tanto, C, etcétera, ¿no? Y aquí fue de que, venga, ¿no? Venga, y, pues, me gustó lo que salió. De hecho, creo que es de mis favoritos. El texto de En medio de la tormenta, una luz de vela, es muy significativo, quizás creo que de esta parte de la historia es el más nuevo, se lo escribí a mi compañera, y, pues, refleja, ¿no? Como también esta parte de cierta oscuridad, de camino interior, justo, pues, algunos meses antes de la pandemia, y termino, pues, con una reflexión que tampoco es una historia, ¿no? Que es el de buscando, ¿no? Buscando y es como, termino esta parte, justo, justo con eso, con buscando, pues, de cierta manera, como apelando a una suerte de llamado, ¿no? Como busquemos, ¿no? Pero me encantaría más bien, pues, escucharles a ustedes qué les pareció, si, si les detona una reflexión en general, si, si les remitió alguna experiencia de ustedes, que les gustaría de una manera u otra compartirla, o simplemente decirnos algo, o también tienen alguna pregunta en particular, como, oye, en este, pues, en esta historia, cuéntanos más del contexto, yo qué sé, ¿no? Este, todo este asunto. Ahora sí que el micrófono está abierto, y, pues, lo que ustedes, lo que ustedes gusten compartir, les escuchamos con mucho gusto. ¿Quién se anima? ¿Qué les pareció lo que leímos, o qué, o qué? Pues sí, ahora sí, ¿qué quisieran compartir? Bueno, yo leo. Sí, adelante. Mira, este, híjole, mira, yo quiero si, si bien tú no lo escribiste, el prólogo es muy invitador, y ya, como te decía, hoy leí todo de corrido, y me mueven cosas diferentes a la primera ocasión que, que, que lo leí, ¿no? Lo cual me gusta, es decir, que yo sé que este libro cada vez que lo lea me va a mover algo, y eso me encanta, ¿no? Desde la primera ocasión, este, en el prólogo, se dice, Dios se hace el encontradizo, me encantó. No, 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 no es el escondidizo como normalmente decimos, ¿no? Eso me encantó, y hoy en particular, esa, esa frase de Santa Teresa, entre los pucheros ande el Señor. Y ahí vincula con, creo, a lo que tú vas en el texto, en cómo en las cosas sencillas, en las cosas pequeñas, se puede descubrir a Dios, ¿no? Entonces, bueno, quería resaltar eso que, que, que me gustó mucho del prólogo. Ahora, no sé cómo quiera, si ir por, por historia, así, que me movió, en fin, ¿no? Eh, me adentraba, estas historias me hicieron como, como volver a ver lo que tú dices, bueno, ¿qué podría ser parte de la historia de mi vida? En, en estas historias plasmadas, ¿no? Eh, de ahí me vinculé con experiencias fundantes, ¿no? O sea, ¿qué podría ser una experiencia fundante que yo pudiera plasmar en un texto, o comentar, o narrar, o narrar, o en fin, ¿no? Eh, y, y vamos, desde la primera historia que tú narras, y ahí sí me gustaría, porque ese tipo de experiencias para psicológicas, digámoslo así, ¿no? O sea, curandero, brujo, chamán, como sea, eh, pues son muy raras, o sea, son extrañas en nuestra, eh, tradición, vamos, ¿no? Y sin embargo, te dejó una huella muy padre, ¿no? Que fue esa, esa huella que, que tú, tú lo cuentas acá al responder a, a Jorge, creo, ¿no? La paz que jamás habías visto en tu vida. Le digo, qué padre. O sea, qué, 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 qué rico, ¿no? Que, y es curioso, ¿no? Porque es una experiencia muy fuera de lo común. Es cierto, me imagino que estás en un entorno montañoso, escarpado, no sé si frío, ¿no? Depende de la época que haya sido, eh, y todo eso, no sé si ese, esa paz fue, ya nos podrás contar, con ese vínculo con la naturaleza, en ese entorno, o con esa encuentro raro, pues es un encuentro diferente con, con, con Dios allí, ¿no? Yo, ese, se me haría muy interesante. Hoy mismo también vi, vi algo que me encantó, ¿no? Cuando estás hablando, a ver cuál es, el cuento, en la historia, hablas de la, de la, de la cascada, ¿no? Y estás hablando de, déjame ver. Y es, en el fondo, una, una crítica, una crítica social bien importante, ¿no? Es decir, y es curioso, yo la viví hace tiempo, la dejé por un rato y la estoy reviviendo ahorita. Es decir, ¿por qué todo este mar de información y de objetivos, de consumismo, de, de llegar a lo, a lo alto, ¿no? Y cuando, como tú bien dices, puede llevarte el río y llegar al mar, a la tranquilidad del mar, ¿no? O sea, eso, eso, eso se me hace una imagen muy potente y que, que me encantó. Y bueno, por lo pronto lo dejo acá, igual para, para quien quiera comentar, lo pueda comentar. O sea, pero vamos, o sea, me podría pasar aquí más de un par de horas comentando aquellas frases que, que me movieron, que me gustaron, que, que me hicieron recordar parte de mi adolescencia y parte de mi etapa o edad actual, ¿no? Que, que me encanta, pues, o sea, es padre de tu libro, creo, Elías, de cómo escribes, cómo, para quien lo lee y se clavo un poquito, cómo, cómo mueve cosas. O sea, la invitación que estás haciendo, creo que, que lo logras muy, muy bien. Ahí le dejo, porque si no, este, me voy a seguir. Muchísimas gracias, Rogelio, por tus comentarios. Sí, creo que el prólogo es realmente, o sea, muy atinado de Luis. Realmente, con eso, ¿no? Del Dios en contradizo, ciertamente es una imagen que creo que cabe muy bien, pues, con lo que quiero expresar de cierta manera en, en todo, ¿no? Como este Dios en contradizo que, pues, nos va, nos sale el encuentro constantemente. Por otro lado, en cuanto a, a la historia esta de, en la Sierra Tarahumara, pues, bueno, yo creo que en general fue como toda la experiencia, ¿no? Porque en realidad, pues, bueno, eso fue el último día, ¿no? Yo llevaba ya ahí, pues, unos ocho días, siete, ocho días. Ya nos íbamos a regresar, era el final. Y, pues, estábamos en una fiesta, lo que sea, y de pronto, pues, este, Jorge me dice, vente y nos subimos al carro, vamos a, con este curandero. Y, y yo ya había escuchado hablar de él, ¿no? Como creo que lo, lo menciono ahí. Entonces, pues, toda la experiencia, ¿no? Que venía yo teniendo durante estos, esos, esos días en el mundo indígena, en la comunidad, con todo lo que eso implica. Y de pronto fue como culminar con, con eso, de, en una experiencia que igual como que me abrió, ¿no? Como igual como que acomodó quizás muchas experiencias y, y claramente además también yo venía, creo que eso no lo menciono, o sea, como un parte de contexto. Pues, bueno, yo venía terminando la prepa, es, es una etapa de decisiones, de, había opciones adelante, desde, estudiar o no estudiar, y si estudiar, qué estudiar, dónde estudiarlo, ¿no? Este, y esa experiencia, pues, a mí me brindó una paz como de, de cierta tranquilidad en ese momento de, de confianza, ¿no? Por decirlo así, hacia lo que venía. Y fue algo como importante, ¿no? En ese momento. Y que ahora, con tu pregunta, me ayudas a, a volverlo a traer a colación, ¿no? Este, a recordarlo en esta etapa de mi vida, que igual es de decisiones, es de cambios, ¿no? Entonces, haría yo mismo bien en realidad leer ese texto con esas ojos otra vez. Muchas gracias, Rogelio. Igual si sobre la opinión de Rogelio, alguien quiere construir algo, su propia experiencia, un comentario. Les escuchamos. Fíjate, Lías, que yo, Adal, que yo tuve la oportunidad de conocer a Luis García en un curso de Cristología que dio, porque como que ese es su, su, bueno, yo lo conocía como Cristólogo, que le daba Cristología a los jesuitas en algún momento de la etapa de formación y todo eso. Este, y me pareció muy estoico, muy flemático, muy, 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 pero cuando te describe, creo, principalmente la primera imagen que me da es que con muchísimo afecto, ¿no? Y con muchísimo afecto en lo, en lo que hace. Y me impresionó conocer esa parte de Luis. Entonces, el término que más me llamó la atención del prólogo es precisamente lo del Dios encontradizo, ¿no? Que en donde quiera, que en donde quiera podemos encontrar, encontrar a Dios. Y, y esto es algo muy carmelitano y muy, y muy jesuita también, porque no todas, no todas las, las maneras de presentar una espiritualidad de Jesús de Nazaret son, son así, ¿no? Otras lo presentan también, que es muy válido y respetable desde el pecado, desde que hay que purificarse para poder encontrar a, a Dios y a, y a ese Jesús de Nazaret enamorado de la vida. Pero fue un alivio leerte cuando dices, no deben de ser tomados, por lo tanto, como dichos y hechos de autoridad, sino de la convicción personal de que la vida o es mística con tonalidad filosófica o no sería vida, ¿no? Esta parte de, me recordó primero la parte de, de, eh, primero me hizo de Raner, creo que fue Raner el que dijo, el siglo XXI es místico, no va a ser nada el cristianismo. Aunque después Pan y Carlos lo defienden en un artículo que yo leí de él, no sé si tú tengas datos de esto, tú que has leído más, dice, esa frase fue mía, Raner, este, habló conmigo y que no sé qué, y, y yo le dije y él la dijo en un simposio. Pero, este, para, para mí fue como, como un, un encuentro, yo leí tu, yo leí esa, a mí no me ha llegado el libro, me lo prestó Ernesto, gracias Ernesto. Entonces eso fue lo que, lo que me hizo, lo que me hizo, este, eh, 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 tenerlo y poderlo tener. Ya lo pedí, ya lo compré, todavía no me llega. O sea, este, pero lo leí después de una siesta de esas que regeneran cada célula. Entonces yo creo que mi tonalidad del corazón estaba tan armonizado y, y este, y yo tres veces tenía ganas como de soltar lagrimita porque al leerlo con una, con una intencionalidad, me parece que, que son, que son frases que pueden ayudar a entrar en contacto con, con, con ese misterio, con ese amado que está más íntimo que uno mismo, ¿verdad? O sea, eh, la otra manera que me, que me gustó fue, eh, que el único anhelo que tienes es una invitación al silencio, ¿no? Es una invitación al silencio a pesar de todos estos balbuceos de la realidad, este, donde se manifiesta y donde hace una, una, eh, diafanía, ¿no? El, 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 el misterio y, y me, y me pareció como, como un compromiso, un compromiso de, de, de estar, de estar también, eh, dices ahí, a veces me parece que estoy esclavo de las palabras y del lenguaje y, híjole, cuando las experiencias de, de oración profunda, de meditación, de contemplación, de enamoramiento, a veces te sobrepasan, ahí fue cuando yo me apropié un poquito de tus palabras y dije, quizá yo he tenido estas experiencias donde, donde el lenguaje me he quedado, eh, donde me ha quedado corto, ¿no? Y es cuando quisiera haber aprendido chino, alemán, japonés, y sánscrito y, 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 y arameo para buscar la palabra profunda que me lleve, pero bueno, este, me llamó también la atención lo que decía Rogelio de la paz que jamás, eh, había sentido en tu vida, eh, en el sentido de quizás o sea la profundidad del amor, ¿no? Después de que pasa todo lo pasional y todo lo, 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 la parte, la parte de la éxtasis, de la contemplación, este, cuando ya encuentras una paz al lado de quien amas y ya, ya me hace como, me hizo como mucha referencia, ¿no? En, 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 en recordar situaciones, situaciones del pasado, porque pues ahorita no, no, no tengo, no tengo ni pareja, ni he estado en una experiencia de oriante, de, de, de oración o contemplación profunda o algo. Eh, te iba a preguntar lo de Matetera Va, que dices que es gracias, y luego venía otra frase, ¿Eso qué significa? Honoruame es Dios, eh, Padre, Dios Padre, y dicen, honoruame, es Dios Madre, entonces, honoruame, yeruame, como Dios Padre Madre. Y, el Yeruame solo a veces también se la dicen a, a la Virgen. Y, honoruame a veces lo dicen a Jesús. Ok. Bueno, y la otra parte de la vida espiritual que sobresale de estructuras y de derechos y, y de reveses y de izquierdas y de todo eso, Cuando te leía y hablando esto con el término del ecumenismo y del diálogo interreligioso, a mí a veces me suena lo de interreligioso a orgánico. Me suena como a una experiencia de autorregulación organísmica que todos somos capaces de lograr y de tener y de encontrar esa común unidad de la humanidad y comunidad humana en este sentido más amoroso, más pleno, más auténtico. Con lo de esa de la cascada que hay que subir para arriba y que el chorro te golpea y te baja y todo eso y lograr y donde apenas era esta parte de que hay que llegar a la cima, que hay que llegar a la cima porque de una u otra forma eso nos enseñan a todos, la competitividad y el lograr. Y que hay quienes son más competitivos que otros, que yo no me considero tan competitivo porque parece que soy conchudo, no hago nada que me quite mi paz y mi tranquilidad. Pero, pero este, pero es algo, es algo que, que, que recuerdo, que recuerdo en una vez cuando yo estaba joven y que subíamos el listas igual y entonces íbamos llegando a la cima de lista y me dice uno de los, de los compañeros del grupo. Íbamos, íbamos él y yo, éramos los que íbamos como encabezando y me dice y se suelta llorando, Adal, ve nada más, aquí está Dios. Y yo me quedé pensando y yo digo, híjole, qué, qué horrible y qué, y qué, y qué seco y, y bueno, pero también no era intencional, era, era, era los límites de mis fronteras rígidas de caracterología. Porque yo le dije, ¿qué tiene que ver un cerro con frío y el sol a la mitad que ya se está metiendo, no? Cuando tenga mi doctorado, ahí sí voy a decir que aquí está Dios. Pero con el paso del tiempo me doy cuenta que, que en realidad, que en realidad, pues yo estaba como muy desconectado, ¿no? Que hacía las cosas por la inercia de, 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 del competir, de, 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 y no por el competir, sino por, por el hecho de, pues de estar ahí en el grupo y, y, y fluir con lo que se tenía que hacer, ¿no? Y cuando el cuerpo tiene fuerza y el espíritu está joven, pues uno nomás respira y empuja, ¿no? Y ya después vas discerniendo y vas, ah, caray, ya no aguanto tanto el trote y hay que ir pasando y agarrando más sentido y más profundidad. Y, y de ahí, y de ahí lo del golpe de la cascada que golpea y que te baja y que no sé qué, y que luchas por llegar a la cima. Se me ven, cuando dices, quizá la plenitud se encuentre en el fondo de la cascada donde revolotea la caída del agua. Este, me hizo otra vez, lo ligue otra vez con el silencio, ¿no? La palabra dice, la invitación es el silencio, ir al silencio. Este, y, y bueno, de todo esto me, 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 era lo que, lo que estaba, lo que estaba yo teniendo. Se me vino ahorita mi idea y se me acaba de ir. La, la parte de la luz, cuando hablas de la luz, no me recuerdo si es el texto que mencionas, que le compusiste a tu pareja, pero es la luz eres somos tú. Uf, ahí es donde casi chillo, porque lo leí con una, con una emoción y con un ímpetu en el corazón. Entonces, este, yo dije, caray, claro, ¿no? Esta relación somos, esta relación de, de tú y yo, que lo primero, la primera vez que yo vi esta, estas dos palabritas fue en el texto de Martin Buber, ¿no? Donde no entendí ni madres, pero bueno, este, porque no, yo releía y releía y decía, ¿y cuál es el sentido? Este, pero lo leí. Y cuando, y, y estos tres palabras, como terminas, eres somos y tú, este, claro, es esta unidad, esta no dualidad, que no es, que no es, que no es negación de la separación, sino otra cosa que decían por ahí en, en fui adulta, que vi en algún momento, este, sino, sino, sino que tiene que, sino que iba como en otros, en otros matices. Entonces, y, y ya para callarme, me quedo con, yo viví con, con el conocer a los jesuitas, como que es algo muy común de ellos, agarrar, agarrar a alguien y, y, y como que en darle esta, esta especie de, de ejercicios individuales, ¿no? Y es este, este acompañamiento que te dio a ti, este, Jorge, que no sé si fue, que no sé si fue Atilano o fue, este, Jorge Ochoa, pero, por alguno, a mí me suena como por allá, o a lo mejor es otro, Jorge, pero, pero, pero dije, este, me llama la atención de decir, qué padre, qué padre que, que existen, caray, aunque de repente, han tenido a lo largo de la historia sus retos, este, qué padre, porque, porque esto nos está juntando, ¿no? Esto nos está juntando, esto nos está, esto nos permite descansar, ¿no? La cabeza, el ánimo, el espíritu, el contactar y el compartir. Y ya para callarme, yo que llamo a callar porque hice mi, hice mi listita de puntitos, este, lo del deshacirse, cuando hablas del deshacimiento, a mí me, a mí me resuena a Miguel García Baró, que es el que más me ha, me ha confrontado porque, porque es esta idea del deshacimiento como muy escético místico, Miguel García Baró, en el, en esta, de la mística renana de Silvia Vara, en uno de los libros dice, llega a decir, que el, que el deshacimiento cristiano, es precisamente para un compromiso más profundo con lo social, que no es nada más, este, me deshago de cosas y me hago pobre y humilde para que nadie me critique y, y, y que, y que entonces no pueda yo perder, que entonces no me duela, que no me duelan mis pérdidas y mis duelos, porque como ya estoy en lo más bajo de lo más bajo de lo humilde, que ya no tengo nada de nada, pues ya no me tiene que doler. Y dice Miguel García Baró, no, no, el deshacimiento cristiano es para que te vuelvas, para, casi, casi no lo dice así, pero si lo interpreto yo, casi, casi es como, como que te vuelvas vulnerable, para que el, así cales la realidad, y entonces sí le entres, ¿no? No es para que te quedes cómodo, sino, a ver, deshaciste, no sé cómo conjugarlo, quítate cositas, este, pero, llévalo a, a, a una, a algo que, que te quite coraza, para que sientas en profundidad la realidad. Y, bueno, yo estoy otro más encantado. Muchísimas gracias por estos espacios. Gracias a ti, Adal, como siempre, un gusto escucharte, gracias por estar acá, aprendo mucho, y, y me encanta escuchar también tus propias historias, ¿no? Elista Cigua, esta transformación, maravilloso, ¿no? Como también lo que tú nos vas compartiendo. Así como resonancias, totalmente de acuerdo con el último que dijiste, ¿no? Que es de, de Miguel, García Baró. O sea, bueno, que lo citas, pero que justamente es esa experiencia de la mística cristiana, como, como el deshacimiento que te hace salir, y que no es, no es para nada cómodo, ¿no? O sea, no es cómodo en el sentido de que, justa, no es, no es la meta, pues la meta no es habitar en un estado de total pacificación, sino justamente, pues una libertad tal que puede salir a, a los garrotazos de la vida asumiendo esa libertad, ¿no? Pero por lo mismo, pues sales como herida abierta, ¿no? Pero que se quiere dar y que quiere compartir su vulnerabilidad. Y, y creo que ese es el gran reto, ¿no? Y es uno de los grandes retos para estas espiritualidades contemporáneas, en donde pareciera que de pronto, pues el máximo valor es justo, pues esta cierta paz inmutable, independientemente de que se esté ardiendo el mundo, ¿no? Como decía Santa Teresa, está se ardiendo el mundo, ¿no? Y, y que hay que hacer, hay que hacer algo, ¿no? La propia Teresa sí lo escribía, está se ardiendo el mundo. Efectivamente, hay buenas, datos para fundamentar que, que Panicard fue el que dijo esa frase, ¿no? De hecho, es una frase que dijo Panicard en uno de los, Panicard tuvo, fue de esas personas, digo, de estas grandes personajes que tuvo varios maestros, pero no siguió a ninguno, o sea, no se convirtió en discípulo de ninguno, creó su propio asunto. Uno de esos, que básicamente es un desconocido, era un filósofo italiano que se llamaba Enrico Castelli, y Enrico Castelli era un gran organizador de congresos, y de hecho, sin Castelli, Panicard no hubiera, o sea, quién sabe que hubiera sido de Panicard, en el sentido no tanto filosófico, sino de apoyo, o sea, los congresos que organizaba Castelli fue donde Panicard se codió con Ragnar, con Baltasar, con Danilio, o sea, con todos los grandes personajes de la época, y en una de esas conferencias estaba Ragnar y Panicard, y Panicard dice, y eso, y está escrito, digamos, está en los, en las actas de los congresos, entonces, digamos, sí se, se justifica, ¿no? Los propios biógrafos de Panicard lo reconocen, o sea, ciertamente, tampoco es que sea una frase acá, porque también hay otra versión que Ragnar lo sacó de otro lado, y es que originalmente, no me acuerdo del nombre, lo dijo otro filósofo, pero no con los términos del cristianismo, lo dijo así algo más genérico, o sea, que el buscador, que el hombre del siglo XXI será espiritual o no será, ¿no? así lo dijo más como amplio, ¿no? Universal, pero en cuanto ya aterrizado el cristianismo, sí es probable, prácticamente seguro que sí es de Panicard y después Ragnar lo dijo, y, pero, pero bueno, el asunto es que lo dijo, o sea, fue un diálogo entre Ragnar y Panicard, ¿no? Entonces, el Ragnar se lo, ¿cómo se llama? se lo fusiló, como decimos, pero está bien, este, eso en esa cuestión, pero bueno, en todo lo demás, pues muchísimas gracias también por tu comentario, este, yo creo que ese es el reto y me alegra mucho, pues, que, que haya salido, pues, todas estas reflexiones al respecto, muchas gracias. Oye, y, 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 ojalá, la palabra en castellano ojalá viene del árabe inshallah, que significa, Dios quiera, Dios quiera, sí, entonces, inshallah es ojalá, que ojalá es como la castellanización de inshallah, que significa, pues Dios, alá quiera, no, quiera alá. Es árabe, es árabe, no sé si alguien más quisiera compartir, cómo le fue, algún comentario, experiencia. Sí, Ernesto. Bueno, este, a mí me encantó, me encantó leerlo, este, en la sencillez y en la simplicidad, este, aparente, pues, este, es las palabras que se hacen sencillas, sencillas, pero de fondo hay una experiencia muy profunda, este, eso me, me, me hace ver, pues, este, también me recordó, pues, varias etapas de mi vida, este, me hizo remontarme, sobre todo la incertidumbre, la incertidumbre que da el, el estar existiendo en, en esta etapa que nos ha tocado, este, en la primera parte, pues, me hace, pues, ver la gratitud, la gratitud que, que debemos tener hacia la vida, eh, esta, esta experiencia que tú tienes del, del asombro, de cómo alguien puede curar, o, o cómo yo me asombro ante, ante aquel que, que en una simplicidad de un acto, este, yo me, eh, quiero pensar que, que en esa etapa, pues, este, con la enfermedad, este, te sientes así como que, ahora qué voy a hacer, qué va a pasar de mi vida, y de repente con una simplicidad, pues, dices, ay, este, en, en este asombro de lo cotidiano, y, este, encuentras la paz, encuentras la paz en, en ese sentido, y, digo, también yo lo he experimentado en el, que hay un desasosiego, y de repente ya, este, llega aquella paz, ¿no? Después de la tormenta llega, llega un momento de paz. Y está otra parte que, que también, pues, son preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué será mañana? ¿Verdad? Esta parte que, pues, digo, son preguntas que me han perseguido a mí también. Y una de las respuestas, pues, muy, este, muy simples es, pues, déjate llevar por el amor, ¿verdad? Esta parte de, de descubre en lo sencillo, y en la, en la parte de la vida, lo que, lo que tú buscas, está aquí en lo sencillo, ¿no? Este, solo el que está perdido busca, dice una de las cosas, ¿verdad? Entonces, este, yo me considero que, que soy una persona que siempre está buscando, pues, respuestas, ¿verdad? La existencia, como que, es una parte que, que el hombre tiene que estar en esa tensión constante, parece que nada más yo estoy en esa tensión, pero, ese es parte del ser humano, que estamos en una tensión entre, entre lo que yo quiero, el ser y lo que soy, entre lo que yo deseo, aspiro, en la vida, y en lo que la realidad, este, me ofrece, y que desde esa realidad, pues, está la, la potencialidad de, de lograr muchas cosas. Este, me hace recordar mucho también a mi adolescencia, bueno, varias etapas, pero también mi adolescencia, que estaban muy marcadas por esas preguntas, este, que son como, y, y qué bueno que se presenten, ¿no? Porque, pues, son existenciales precisamente porque, tienen que darnos, este, la orientación, este, el impulsarnos a buscar, entonces, qué bueno que existan esas preguntas, aunque a veces con, con, con un deseo incesante de que ya lleguen las respuestas, ¿no? Pero, pues, no, no, no las hay más que, 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 en lo sencillo. Este, otra parte que me gusta mucho, lo que, lo que llevamos en la mochila, algo así, este, el otro universo, este, es como, se me hizo como, un momento en donde estás en una montaña, y, y dices, aquí estoy libre, este, pleno, y, por ejemplo, recuerdo el Real de 14, cuando acampé así, en la, este, de mochilazo, este, en el Real de 14, y, en un acantilado, y, y donde dices, aquí puedo gritar, quiero gritar, o no sé si gritar, cantar, o, o no sé si meditar, pero, pero todo a la vez, este, quiero llegar a ser ahí, y tú lo mencionas, o sea, precisamente, este, quiero gritar, y meditar, o bailar, este, esa es como la sensación de, pues, de plenitud, en cierto sentido, no nomás es desasosiego a la vida, sino también hay momentos, que dices, este, respiras profundamente, y es una parte, pues, este, muy, muy bella, pues, del ser humano. La otra parte, que, en la parte de, te veo, te toco, te vuelo, te sueño, y te siento, este, vi como, como esa parte, de los contrarios, como la fortaleza, y la debilidad, el juego que haces de palabras, y de ideas, este, lo poquito y lo todo, quietud y movimiento en un baile, lo negro, quiero expresarlo con felicidad, este, esta parte, esta parte que apenas, es difícil de comprender, porque estos dualismos que tenemos, que lo bueno y lo malo, este, el cielo y la tierra, como que, diario estamos, este, como separando todo, ¿verdad? Y aquí lo que, es el intento en la sencillez de, decir, todo está conectado, ¿no? Todo está conectado, no puede haber, este, la oscuridad nos hace, ver la luz, y tenerla, y decir, en toda esta tempestad, pues hay calma, este, esta parte que yo, este, después de mucho tiempo, empiezo a, empecé a comprender, pues este, que, que la dualidad, es complementación también, ¿no? O sea, cómo nos ahogamos en el mar de la existencia, ¿no? En esta parte de, y es como, me gusta este tinte humano, pero también me hace despertar los sentimientos, porque me reconozco que mucho tiempo, este, y todavía, pues está la inercia de, de como bloquear el sentimiento, el sentimiento para mí me cuesta muchísimo, y este texto me ayuda a despertarlo, o sea, decir, tienes que mostrarte en tu debilidad, y saber expresar, este, lo que hay dentro, lo que hay dentro, no solamente lo que haces, sino también lo que, lo que, pues ahora sí, el, el agua que fluye dentro, es, es la, el sentimiento que se evoca, ¿verdad? Y, y ese me hace despertarlo, o sea, leerlo, digo, pues este es el ser humano, y, y, y así debo de serlo, ¿no? Como que siempre la careta de ser fuerte, y de ser, de tener toda, de, de tener la fortaleza, y, 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 y huir un poco a lo que, a lo que la vida te va mostrando, también, pues ese, ese quebrarse, ese, estar herido, ¿no? Y, este, también, pues la, lo último de expresarse libremente, pues este, la, la, la escritura, de hacerlo. Y, por último, pues igual, este, me gustaría un poco, escucharte a través de tu experiencia, Elías, ¿cómo es que el ser humano despierta? Porque estamos como, siempre hay como cortes en la vida, en la vida que dices, este, aquí ya me dio una gran enseñanza y un salto, pero a través de la, del, de la espiritualidad, ¿qué hace que un ser humano despierte así como, en tu, en tu, en tu experiencia? Este, ¿qué es lo que te ha ayudado así decir, este, di un salto tremendo, este, al, al, al Elías que en un principio tenía, y sigue teniendo incertidumbres, pero ahora creo que ya tengo más esa paz y esa tranquilidad, que yo lo veo, que lo, que lo reflejas en alguna manera, en, tanto en los, en los escritos, pero también en tu forma de, de compartir tu experiencia. Entonces sí me gustaría decir, este, que nos compartieras, este, qué hace que el ser humano, este, pues adquiera esa, esa paz y esa quietud, en la, en la espiritualidad. Guau, qué gran pregunta, Ernesto. Además, antecedida de, de magníficos comentarios, muchísimas gracias, te lo, te lo agradezco muchísimo, y me siento profundamente honrado, con cada una y cada uno de ustedes, por los comentarios que están, haciendo este textito, y me maravilla, cuando uno escribe, y después se publica, de cualquier manera, es como si lo sueltas, o sea, ya es como, no sé qué va a pasar, este, y en, en este caso, me siento muy feliz, de que esté provocando esto, en esta escala, en esta escala, como ahorita decía Adal, gracias por estos espacios, yo también estoy muy agradecido, en esta escala convivencial, en esta escala, de cara a cara, de poder, trabajar, los textos, y caminarlos con ustedes. Bueno, sobre la pregunta concreta, en mi experiencia, y obviamente pensando en voz alta, mira, yo creo que, y ha sido mi experiencia, que, que siempre es pura gracia, o sea, que, que el despertar humano, es siempre pura gracia, en el sentido de que, nunca puede provocarse, nunca puede provocarse, por más que uno lo intenta, y entre más lo intenta, más, menos sale, ¿no? este, sin embargo, también es mi experiencia, y la de otras personas, que, que la relación, con esa sorpresa, o para la capacidad, la capacidad de sorprenderte, porque, claro, o sea, a veces hablar de gracia, pues nos suena algo, muy sobrenatural, ¿no? O sea, es decir, un contacto directo con Dios, pero incluso en la cotidianidad, ¿no? O sea, ya, o sea, haciéndolo un simil, la capacidad auténtica, de sorprenderte, también es gratuita, o sea, la sorpresa es por definición, gratuita, ¿no? O sea, no puedes decir, me voy a sorprender, pues no te voy a sorprender, ¿no? este, sin embargo, en lo paradójico, tanto de, haciendo el simil, entre una, digamos, un nivel, más hondo, cuál sería la gracia, y un nivel quizás más cotidiano, de la sorpresa, también, para llegar a sorprenderte, y para llegar a, realmente, poder acoger, la gracia, hay que ir cultivando un estado interno, ¿no? este, hay que estar como en tierra, hay que, como preparar la tierra, porque aunque tú no vayas a hacer que la semilla germine, si tu tierra no está lista, no va a germinar, ¿no? este, entonces, para mí, esa es una de las grandes paradojas, de la experiencia, y del camino espiritual, el hecho de que es totalmente gratuito, y al mismo tiempo, tienes que hacerte lo más disponible posible, ¿no? para que suceda, hay veces que, que, que no hiciste nada de plano, pero, yo ahí sería medio, porque incluso las experiencias más gratuitas, o sea, incluso, esas experiencias de las personas que parece que van en sentido contrario, y de repente tienen una experiencia fuerte, y les cambia la vida, pues de cierta manera también, el ir en sentido contrario a la espiritualidad, es como si justamente algo pasara internamente, que ya no puedes, o sea, como una suerte de instinto de supervivencia, o de tocar fondo, y a eso también quiero llegar, yo he visto, no solo en mi experiencia también, sino también en la experiencia de muchas personas, que la experiencia espiritual, y las grandes transformaciones, los grandes cambios en las personas, vienen, o de dos, o sea, y un poco, haciendo este simil, que, que han ustedes citado ya, del, del librito, ¿no? O, o de lo más arriba de la montaña, o de lo más fondo del abismo, ¿no? o sea, hay personas que, que, por la razón que tú quieras, justamente es cuando, cuando han alcanzado, la cima, ¿no? Que incluso, o sea, yo creo que cualquier persona, que haya alcanzado una cima de una montaña, nos dirás, tú, Adal, este, hay esta sensación, de conciencia, de que por supuesto, fueron tus piecitos, los que subieron, pero aún así, es como una experiencia de, de gratitud, ¿no? De, de asombro, de sorpresa, ante, ante lo enorme de, de lo que está frente a ti, ¿no? Entonces, está eso, pero también hay muchas personas que es en la experiencia del abismo, ¿no? En las situaciones límites, de sufrimiento, de abandono, de dolor, de, ¿no? Este, donde tocan fondo, y hay una transformación. Aún así, creo, o sea, repito, o sea, creo que, que tiene que ver, yo lo he visto en las dos, o sea, hay experiencias, eh, de, de éxtasis, positivo, o sea, de un enamoramiento así de, se te hincha el corazón, por ese viaje, por, por esa relación, por ese descubrimiento, que, ¿no? Que, que, que va a determinar tu vida, pero también hay, estas marcas, estos tatuajes, que provienen justamente de la experiencia de, del abismo, ¿no? De la oscuridad. Y yo creo que lo que tienen en común, justamente, es la rendición de todas tus fuerzas. Creo que en ambas experiencias hay un soltar, ¿no? Hay una muerte del ego, si lo quieres llamar así, hay un, un, un rendirse, a mí me gusta la palabra esa, como rendirse, porque es como si, ya lo sueltas, pues ya, pum, ¿no? O sea, en esa experiencia grande, o ya sea en el abismo, en las dos hay una situación límite, en donde ya sabes que de equipa ya, ya no estás tú, ¿no? Ya tus fuerzas no alcanzan, ¿no? Ya sea para, porque ya llegaste a la cima, y ya no tienes más fuerzas, o, o justamente porque ya estás tan abajo, que ya, o sea, que ya también te quedaste sin fuerzas, ni siquiera para seguir bajando, ¿no? Mucho menos para salir tú solo. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Y repito esta, esta aparente contradicción, porque de nuevo, aunque son experiencias gratuitas, al mismo tiempo, tiene que haber una sensibilidad, de una capacidad interna, trabajada para eso, ¿no? Entonces en ese sentido, cuántas personas hemos conocido, que viven experiencias muy duras, y nomás no entienden, cuántas personas, tenemos que, o conocemos, o nosotros, nosotras mismas, ¿no? Que, que nos dicen, es que no manches, deberías de estar, agradeciéndole a Dios por eso, pero no, o sea, porque estás cerrado, o sea, no lo ves, o, o por decirlo en otros términos, estás distraído, ¿no? Y me gusta, me gusta esa, esa noción, o sea, yo creo que justamente el trabajo espiritual es, aprender a distraernos menos, para poder ser capaces de sorprendernos, ¿no? De darnos cuenta de ese Dios encontradizo que está allí, ¿no? Eso diría yo, ¿no? Y para eso es un trabajo, ¿no? Eso es un trabajo, entonces para eso, pues sí, ponte a orar, ponte a trabajar sobre ti misma, sobre ti mismo, meditación, yoga, estudio, trabajo sincero, apoyo a los demás, trabajo social, dejarte envolver, y bueno, y ya con esto terminaría, para mí siempre hay, justamente, en esta sorpresa, en este rendirse, en este soltar, y en ir trabajando para eso, tiene que ver con realmente ser capaz de experimentar la alteridad, ¿no? O sea, para mí la experiencia que marca, y repito, esto es tanto para mí, como es lo que yo he visto, en los místicos y místicas, es una experiencia de alteridad, es decir, esto no lo creé yo, que es básicamente lo mismo que estaba diciendo de la gracia, pero lo subrayo con el tema de la alteridad, para meter al otro también, o sea, un rostro concreto, los cuerpos de los demás, ¿no? que, o sea, cómo es tan significativo el compartir, ¿no? este, y es decir, cuando ya, ya tiene esta tónica de realidad, cuando no es meramente un, un fantasma mental que yo estoy creando, sino que de pronto aparece, el dato de la realidad, de que hay otras personas compartiendo eso, que espajean contigo, que te reviran, que te confirman, tu propia transformación interior, ¿no? este, entonces bueno, fueron ideas así sueltas, pero, pero eso es lo que yo he visto, ¿no? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? No sé si sobre esto, sobre otra cosa, alguien quisiera también, decir algo más, alguna reflexión. Fíjate, a mí todo lo que, ahorita lo que comentabas, me, me hace como, pensar otra vez en la parte, en la parte orgánica de la mística, ¿no? en la parte que va más allá de, de conceptos, de dogmas, de deberías, de pecado, de, y, y a veces me parece que, que, hay una frase que no me estoy acordando ahorita, que hace, Ana María Schulte, esta mística, de budista, no es mística, es, bueno, es mística por la experiencia del Satori, sí, verdad, es cierto, pero bueno, tiene sus, todavía no se muere, por lo menos, este, todavía no se le acaba la, la vida de la realidad terrenal, pero, y, y decía algo así, algo así como, como, como dice la experiencia del Satori, es una experiencia de, es una experiencia, como, de, de autenticidad, de, 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 de otra palabra, como al, como a, yo ahorita se me viene a la mente lo orgánico, ¿no? Como esta parte donde, donde todo, instintiva, dijo instinto, la experiencia del Satori, no, no, nos devuelve al instinto, ¿no? La mística nos, no, yo ya a lo mejor estoy diciendo cosas que ni al caso, pero a mí me parece que, que todas estas experiencias fundantes, todas estas experiencias, eh, que nos marcan el corazón y el alma, este, y las entrañas a veces, eh, es esta parte de, de, de volver al instinto humano, a aquello, aquello que es tan orgánico, que está fuera de que si es bueno o malo, que si es pecado o no, pero que todo lo integras en la compasión, en la dignidad, en el amor, en, 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 en el respeto por esta otredad de la que hablas, ¿no? Eh, y, y a veces, el propio instinto, eh, es lo que nos hace seguir buscando a pesar de que parezca inútil y no tenga sentido y haya mucho miedo, ¿no? A veces es como el instinto de una supervivencia, no nada más de la carne, sino de, sino de, de, del alma, ¿no? Algo que mueve a la carne también, ¿no? Entonces es, eh, me, bueno, eso es sonorita en mí. Muchas gracias, Adal, eh, Rogelio, si querías. Sí, gracias, mira, siguiendo la, la pregunta de Ernesto, yo lo que quiero compartir es mi experiencia propia, y si es, es un regalo, es una gracia como tú dice Elías, esto fue hace dos años aproximadamente, haciendo ejercicios espirituales, por pantalla también, eh, en la parte de principio y fundamento, donde tú puedes leer varias citas bíblicas, ¿no? Y, y yo elegí el Salmo 139. Y yo lo, la primera parte la, la, la cito una y otra y otra vez, porque fue ahí, dice algo así como, tú, tú me conoces desde un principio, me abrazas por delante y por detrás, o sea, mira, lo digo y, 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 y vuelvo a sentir ese abrazo, ese abrazo amoroso de Dios, ¿no? Y esa fue, 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 fue maravilloso y, y, y me gusta volver a, a evocar ese momento y traerlo al presente, ¿no? Y, y, hoy releyendo las historias de, de, de días, en esta parte, el solo oveja que se perdió, en un párrafo dices, Abba, ¿dónde estás? Y yo creo que es cierto, ¿no? De repente es, escucha, el encontradizo no lo encuentro, ¿no? Y nos pasa, o nos ha pasado, pues, ¿no? Y es cuando, en esos momentos de, de incertidumbre, ¿no? Que hablaba, Abba, es como retomar esto, ¿no? El, el yo sentirme abrazado por Dios, ¿no? Y para mí eso es, es, es maravilloso, ¿no? Y, y yo agradezco ese, esa gracia de aquel momento que, que la sigo viviendo y, y, y yo creo que, por lo que siento, la voy a seguir viviendo, ¿no? Entonces, lo que les quería compartir, ese, ese momento en particular, de, que me hizo sentir, el, el Salmo 139. Qué maravilloso, Edo, muchas gracias. Y que es esta parte, del instinto que decía Adal, yo sumaría, es la intuición, ¿no? Es una experiencia de intuición. Me gusta, en, en espacios, digamos, donde hay personas de otros países, o así, he encontrado, que en México tenemos, una frase, que, otros, países no tienen, eh, y que nos ayuda en ese sentido muchísimo, a entender esto, de que es, me cayó el 20, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, es, ¿no? Y es algo gratuito, y sin embargo, es un proceso, así es como, por ejemplo, el Satori, o sea, la experiencia de la iluminación budista, es eso, ¿no? Este, sin embargo, en la propia experiencia de iluminación budista, también, bueno, depende de la escuela, ¿verdad? pero, por ejemplo, se tiene que comprobar, o sea, la experiencia de iluminación, se tiene que comprobar, eh, y se lo compramos frente a un maestro, una maestra, eh, capacitada para eso, eh, y tiene, básicamente, que ver, pues, con el criterio de discernimiento, de la mayoría, y la tradición de todas las tradiciones espirituales, que es por sus obras, os conocéis, ¿no? O sea, es, pues bueno, tuvo una experiencia de iluminación, ¿cómo comienza a vivir después de eso? ¿no? Y, y, y justo porque también puede haber alguna falsedad, ¿no? En la experiencia de meditación, de oración contemplativa, las, eh, puede haber una falsa iluminación, ¿no? Que, que no, que no vaya por ahí, que en términos, eh, cristianos, pues se le puede llamar desde mal espíritu, que sería término ignaciano, o, pues, no, eh, el demonio, eh, pero que son maneras alegóricas de hablar de que hay un engaño ahí, hay un engaño, una falsedad, ¿no? Que es básicamente Jesús en el desierto, ¿no? Aviéntate y, y a ver que, que los ángeles te cachen si es que eres el hijo de Dios, ¿no? Etcétera, ¿no? sin embargo, por ejemplo, en los budistas hablan de que las personas que tienen la experiencia del Satori en términos Zen o de la iluminación en otras lenguas budistas, digamos que cuando lo tienen más o menos pronto en su práctica, por un lado es interesante, pero por otro lado también hay un peligro ahí, porque justamente todavía no hay un sujeto, ¿cómo se llama? Maduro, ¿no? Acuérdense, San Ignacio en los ejercicios pide que haya sujeto para las personas que hagan ejercicios. Eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Básicamente hay sujetos y la persona tiene un auténtico deseo de encontrarse con Dios, ¿no? Con eso basta. Pero hoy siglo, por lo menos en tiempos de Ignacio, hoy siglo XXI, pues también ya hay quienes hablan de, bueno, que la persona tenga cierto trabajo personal, que pueda llevar el proceso, porque hay gente que psicológicamente no puede, o sea, que puede ser inclusive perjudicial para esa persona hacer, los ejercicios psicológicamente hablando, es factible. Más la meditación, o sea, hay gente que por asuntos psicológicos, sobre todo en esta sociedad, puede desrealizarse mucho por medio de la meditación, ¿no? O sea, si de por sí viven las nubes, ponlo a meditar, ¿no? Necesita tierra, o sea, necesita, ¿no? Entonces es muy importante eso, pero en la práctica budista, entonces les decía, o sea, a los que tienen una iluminación muy rápida, en el proceso, los tienen que acompañar mucho más, porque también el riesgo de que se pierdan es mucho mayor, porque todavía no hay una maduración humana, ¿no? Panikar tiene una frase muy importante, dice, en la mística la psicología no estorba, ¿no? en el sentido de, y con psicología no se está refiriendo a las ciencias, se está refiriendo al trabajo personal, ¿no? Entonces, pues sí, hay personas que pueden tener una experiencia de contacto con Dios, pero no tienen todavía un camino personal como para integrarla de una manera sana, ¿no? en todas las dimensiones, y ahí, pues, están los riesgos de lo que en la tradición cristiana se le llaman los angelismos, ¿no? O sea, como, ya, como gente que ya se quiere desencarnar, ¿no? y ya es puro ángel, ¿no? Iluminismos eclipsados, dicen, ¿verdad? También, también, y luego están quienes, volvemos a la práctica budista, tienen la experiencia de iluminación 50 años después, ¿no? Y aunque, digamos, en los criterios del mundo, diría el evangelio, pues, como que se tardaron, en realidad esas personas, el fruto de la iluminación cae como el fruto maduro, ya está, o sea, y no hace tanto escándalo, no hace tanto ruido, y no, también no sé si les ha pasado, porque una cosa es, por ejemplo, estas experiencias fuertes que tenemos cuando tenemos 15, 16, 17 años, ya más, más grandes, son, son potentes, pero a lo mejor no hacen tanto, porque a veces también, y que no hagan tanto ruido, no me refiero a que no sean igual, o hasta más, que marcan, pero a lo mejor y no hacen tanto ruido, porque ya hay más integración en la persona, de hecho, en términos también de mistagógicos, entre más cerca estés con Dios, también menos ruido va a ser, porque ya estás, Ignacio, en términos de Ignacio, como dice Ignacio, cuando vas de bien en mejor subiendo, el buen espíritu, cae como agua sobre esponja, y el mal espíritu, cae como agua sobre piedra, pero cuando vas de mal en peor bajando, el mal espíritu, cae como agua sobre esponja, y el buen espíritu, cae como agua sobre piedra, cuando estás como alejándote del camino espiritual, las experiencias espirituales van a ser más escandalosas, porque justamente es como, hey, aquí ven, quieren llamar tu atención, pero cuando ya estás en el camino, cada vez van a ser menos escandalosas, porque ya estás ahí, y más bien las tentaciones pueden empezar a ser más grandes, porque es como este desvío de salte, salte, salte del carril, por decirlo así, por supuesto que eso no quita que haya experiencias, también dentro de ahí muy fuertes, y que pueden llegar a ser escandalosas, y que marquen un paso, pero suelen suceder así, sin embargo, justamente la invitación, y aquí conectándolo con el libro, en todas las tradiciones, es justamente no dejarte, o sea, que ninguna experiencia, que nunca el criterio de discernimiento de una experiencia, sea, pues, este ruido, o sea, que San Juan de la Cruz dice, que a él se le haría muy triste, que haya personas, que por el hecho, de tener experiencias sobrenaturales, crean que van más avanzados en el camino, y también se le haría muy triste, que personas que no tienen experiencias sobrenaturales, creen que van muy atrasados, para Juan no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Este, de hecho, grandes personajes, con claramente un desarrollo espiritual importante, como Gandhi, o el Dalai Lama, te van a decir literalmente, yo nunca he tenido una de esas experiencias, ¿no? Este, no hay, en Gandhi, por ejemplo, una experiencia de esas que, que podemos encontrar en, en Maharaj, y otro de estos santos indios, que te cuentan Ramakrishna, eh, Swami Vivekananda, bueno, Gandhi no tuvo ninguna de estas experiencias, y es Gandhi, ¿no? Este, porque no tiene nada que ver, o sea, no, no es un criterio, de, de evaluación de la experiencia, y el criterio de evaluación de la experiencia es, ahora sí, como decía otro meditador estadounidense, ¿cómo tratas a tu pareja? ¿no? Este, eso es, básicamente, eh, amplíenlo, ¿no? ¿Cómo tratas a tus hermanos, a tus hijos e hijas, etcétera? a tu prójimo, eh, y por eso es descubrirte en lo pequeño, o sea, como, como también un poco, si, esto de descubrirte en lo pequeño, y también el, el otro impotente ternura, el otro librito, de cierta manera, alguien que está muy atrás de esos libros, es Teresita de Lisier, porque para mí es, Teresita, ese es su mensaje, o sea, no, no hace falta nada escandaloso, no hace falta mucho ruido, no hace falta mucha, muchas luces, es justamente eso, ¿no? El camino del, el caminito, el camino de lo pequeño, de lo mediano, y descubrir a Dios allí, que cada vez va a ser más, el camino de nuestra época, pues, o sea, en un llamado, en donde no solo, o sea, no solo la espiritualidad, o sea, para mí no es gratuito, por lo menos eso es lo que yo estoy trabajando, no solo a nivel espiritual, sino también a nivel filosófico, social, o sea, también hay un llamado, así como hay un llamado económico, por ejemplo, que le llaman el decrecimiento, etcétera, etcétera, o sea, hay un proceso mundial, en el que estamos dando cuenta, de que justamente tenemos que volver, a lo pequeño, a lo localizado, a lo encarnado, a las relaciones reales, etcétera, pues también la espiritualidad, tendría que estar dando un vuelco, hacia allá, ¿no? y por eso para mí es un gran riesgo, pues, todas estas cosas que de pronto venden, de que, pues, gran, o sea, ya sea por medio de plantas sagradas, las cuales yo he trabajado con ellas, y les tengo un respeto gigantesco, no digo, son más bien, estas narrativas, ¿no? de, con una ceremonia de no sé qué, ya, pum, ya te vas a iluminar, o con este retiro, que además te cuesta 15 mil pesos, dos días, ya, pum, ya, estás del otro lado, pues no, este, es el camino chiquito, concreto, cotidiano, local, el que, el que va convirtiendo las cosas en, con, con una vida con sentido, ¿no? No las grandes experiencias que además se diluyen, cuando una experiencia se diluye, no es experiencia, es una vivencia que a veces tú te la creaste, y pues no, no va por ahí. Adal, y vamos aterrizando un poquito, sirve que yo también me voy conectando, al, al, a la luz que se me acaba la pila. Ahorita lo que decías de, de, del trato con lo cotidiano y con los cercanos, Eckhart Tolle dice, que el que se sienta, dice en forma de broma, dice, el que se sienta muy iluminado y muy santo, que vaya a vivir una semana con sus padres, ¿no? Para que lo asienten. Y este, y, 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 y entonces regresando a esta parte de ser hijos, con esto que dice Eckhart Tolle, de, de, de ir a los padres, ¿no? Este, y de que nos hace pequeños, en realidad, este, que la diferencia entre, no, el pequeño no es lo mismo que infantil, ¿no? Como esta parte de, de ir a lo pequeño, de ir a lo concreto, de ir, lo que decía Pedro Rivadeneira, que lo cita Luis en el, en el, en tu prólogo, este, donde decía, se veía Ignacio, este, embelezado con la florecita del campo, y estas cosas, ¿no? No recuerdo, estoy parafraseando, de lo que recuerdo, eh, y como esto, y como, como esto de lo pequeño, no nada más, y ahorita que te escucho, que también lo trabajas a manera filosófica y social, como esto no nada más se queda, se queda en, en estas ciencias, ¿no? Por ejemplo, eh, yo, eh, hice una, una especialidad en constelaciones familiares, y el centro que nos une con la realidad, eh, eh, y nos armoniza la realidad, es aprender a ser hijos, y aprendiendo a ser hijos, se aprende a ser padre, a ser hermano, a ser este amigo, a ser pareja, a ser yo mismo, etcétera, ¿no? Porque te conectas con tus raíces y todo esto, o sea, lo que dice Santa Teresita de Jesús en, en sus obras, lo que, lo que tu título propone, lo que tus escritos nos proponen, tanto este como el de impotente ternura que mencionas, este, creo que es como salir de esta barbarie, de la voracidad occidental o mundial, no sé, porque no conozco la otra cultura, este, de, de consumir, de ganar, de ser grande, de, de tener, de tener, de tener, este, lo que a mí me pasó en la cima de listas, igual, ¿no? Yo le decía la fotito, porque el sol se está yendo, y nos vamos a congelar, este, y es como, como esta parte de decir, allí en lo pequeño, en lo concreto, en, en, en el sentir, cosas, eh, eh, pongo a Ignacio de Loyola, con su admiración, con los pucheros de Santa Teresa, todas estas cosas, ¿no? Este, es nomás, es lo que quería que se me vino a la mente, perdón, ya no voy a hablar, ya no voy a hablar. Encantado, encantado de escucharte, Aral, muchas gracias. ¿Cómo ven, las, los demás? Algo que quisieran, compartir también. Sí, Pablo. Por saludarlos, ¿verdad? Por saludarlos. Este, me gustó, me gustó mucho esta primera parte, eh, de las historias, eh, principalmente porque, esta, primera de Maté Terabao me hizo recordar, ¿no? Esta conexión también que provoca el libro, con las propias experiencias. Yo también estuve en la Tarahumara, este, hice el prenoviciado, eh, ahí con los jesuitas, y, y fue una experiencia de la cual todavía sigo recogiendo frutos. Entonces, este, leer, leer esa historia tuya, pues me hizo recordar muchas que, que también podría, podría recordar, este, y esto me dio, me dio mucho gusto. Eh, también pienso que, o veo, pues, más bien, el libro también tiene un sentido como de pertinencia, este, al momento en el que estamos viendo, ¿no? Este subtítulo, que la editorial puso, textos espirituales que alimentan la realidad, me parece que va muy acorde a lo que Luis decía en el prólogo, ¿no? Eh, esta, casi al final, él mencionaba una espiritualidad crítica. Eh, y esto, porque es verdad, y hay que reconocer que van habiendo lo que él menciona también, nuevas formas de fanatismos religiosos. Es decir, este, me parece que, que voltear a ver de nuevo, muchos, muchas no han, lo han tratado de hacer en este tiempo, pero sigue siendo, digamos, actual, o sigue siendo vigente, sigue siendo necesario, voltear a ver lo pequeño, porque pareciera que, que el, el sistema mundo en el que estamos, pues, sigue teniendo la, el acento en, en lo inmediato, en lo grande, en lo espectacular, lo que ya se decía, las nuevas formas de fanatismo, no solo el éxasis, lo espumoso, eh, y, y es necesario volver a, a lo cotidiano, y me gustó mucho también la historia, de, soy la oveja que se perdió, aleluya, porque creo que tiene que ver con esto también, sobre todo el párrafo, eh, me parece que es como la mitad, no, casi al final, el penúltimo, de hecho, eh, me gritarán ellos, eh, aleluya, me gritarán ellos, pues, solamente el que está perdido, busca, ¿verdad? Otra vez, ¿no? Pareciera que el mundo, nos propone de solo estar en lo, en lo bueno, en la, en lo, en lo fuerte, pues, exalta eso, ¿no? Exalta la fortaleza, el, solo la belleza, este, solo el éxtasis, eh, y a veces se nos olvida, o nos es difícil confrontarnos, con la fragilidad, ¿no? Con la pérdida, como dice Quinoz, y que de hecho, eso es algo que, que produce, o que posibilita la redención, eh, estar perdido, ¿no? Estar desorientado, la incertidumbre, eh, la fragilidad, sentirnos, o reconocernos vulnerables, porque entonces se viene la necesidad de la búsqueda, por eso creo que el libro, en este sentido, también es pertinente, ¿no? En, en la sociedad actual en la que vivimos, hay cierta, eh, o cierto énfasis en algunas cosas, es pertinente voltear a lo otro, ¿no? Eh, reconocernos perdidos, y entonces buscar, si no estuviéramos, o si no nos reconociéramos perdidos, pues no buscamos, estaríamos cómodos, ¿no? Me acuerdo, este, una expresión del Papa Francisco, allá en la jornada mundial de la juventud en Polonia, una vez dijo, este, que era necesario más bien pensar que los jóvenes, este, tuvieran, en lugar de pensar en la iglesia, como un Papa cómodo, donde descantar, sino más bien en una bota para el camino, ¿no? Para andar. Eh, creo que, creo que el libro, pues, este, y esta parte de las historias en este sentido, eh, ya nos decían, ¿no? Desde hace una semana que, pues no tenían una relación cronológica, etcétera, eh, pero creo que van teniendo como esa, a lo mejor esa invitación a buscar lo otro, este, lo frágil, lo que no, no siempre es como más, eh, atractivo, ¿verdad? Este, o lo que se vende, dijéramos en términos de mercado, ¿no? No es, no es la espiritualidad mercantil, digamos, sino como decía Luis en el prólogo, ¿no? Otra vez, una espiritualidad, este, eh, crítica, ¿no? Que te enfrenta, o da el rostro, da la cara, eh, otra vez, pues a los nuevos fanatismos religiosos que siguen haciendo mucho daño. Yo creo que, eh, buscar a Dios en lo pequeño, este, ayuda, ayuda a eso. Eh, y creo que es como una tarea también, con esto acabo, creo que también es una tarea, este, eh, pues a la que hay que ponerle, ahora sí que gana, también en palabras de Ignacio, no como de buscarlo por buscarlo, ¿no? Creo que Elías tú decías algo así la semana pasada, eh, no es que porque lo busquemos lo encontremos más o algo así, no, no me acuerdo bien, este, pero sí es poner las adiciones, ponernos de modo disponernos, y él primerea, como ya viene diciendo, no sé, se la encontraría, no es que lo cortemos leyendo muchos libros o, o, o quedándonos, o fabricando nuestra experiencia espiritual, sino, pero sí ponemos las adiciones, ponemos, como que los medios, nos disponemos, y ya él, este, hace lo que tiene que hacer, algo como eso. Muchísimas gracias Juan, qué gusto, y sobre este tema van a ver que ahorita van a salir, o sea, que, que ahorita lo que sigo, que son los artículos, creo que la siguiente semana vamos a poder platicar más de esto, como tú dices, ¿no? Poner de nosotros, pero también como Dios primerea, como al final del día, es Dios mismo quien, quien empieza a hacer el trabajo. Muchísimas gracias también por tu lectura, ciertamente, creo que, pues ahí hay una coincidencia también con lo que dice Luis, ¿no? Luis García Orso de esto, de ante estos fanatismos, yo le llamaría quizás un poco más, porque a mí no me, o sea, por supuesto, me preocupan los fanatismos, pero también me preocupan las, las espiritualidades acomodadas, ¿no? Este, como tranquil, tranquilizantes, ¿no? Painkillers, ¿no? Podríamos llamarle este, que, que no es la imagen del fanatismo que tenemos, o sea, que es como, ¿no? No, no, también a mí me, me gustaría dialogar y conversar y tener un debate, bueno, y lo he tenido, la verdad es que muchas veces, porque, pues, no, no sobra, pero, pero yo creo que va por ahí, ¿no? como pensar todo esto, compartirlo, y pues bueno, te agradezco muchísimo también tu lectura y todas tus aportaciones. y agradecerles a todos, la verdad, la verdad es que, pues, yo soy el más honrado con tus comentarios, no sé si quisieran a alguien compartir algo más, o, digo, antes de simplemente recordarlo de la próxima sesión, cuestiones por el estilo. de cualquier manera, pues saben que ahí en el grupo podemos también compartir algo, lo que sea. Pues bien, de mi parte agradecerles profundamente, pues la siguiente sesión, el siguiente miércoles sería que podamos leer la segunda parte, que es la de artículos, ¿no? son menos, pero se van a dar cuenta, bueno, dos, tres, la verdad es que sí, sí, sí es un cachito, pero se dan cuenta que, pues, cambia un poco la tónica, que es un poco más reflexiva, ¿no? y quizás vamos a poderle dedicar como en ese ámbito, ¿no? ya después vendrán las oraciones del evangelio y las oraciones, ¿no? entonces a ver qué, qué tal nos va caminando, pero pues muchas gracias, y bueno, quienes no pudieron conectarse hoy, les mandamos el video, también lo circulamos en redes sociales, ustedes lo pueden compartir, y nada, pues que tengan muy buenas noches, y nos vemos pronto, muchas gracias, gracias, un abrazo y gracias a ustedes, gracias, 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 chao, gracias, gracias, Gracias.